Música 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 La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Música El suelo, el suelo Música Música Ahora me voy Luz que se guste de este amor Que luego para pasar Música 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 este dolor y olvidarme de mi amor, que estuve metiendo ya, a veces no lo vivas en casa, tu recuerdo que ha sido muy bien. Pero tu sueño, cuando pidas amor, me das de más, me das de más, tu indecisla.